Si estás cansado de quedarte sin batería en tu Nintendo Switch, pon mucha atención porque en este vídeo te voy a hablar de la batería portátil diseñada específicamente para Nintendo Switch, así es. ¿Por qué compré esta batería que cuesta alrededor de $1,400? Esto lo hice ya que mi antigua batería, la Adatta PT100, pasó a mejor vida. Un día mientras trabajaba simplemente ya no quiso cargar más, me acompañó desde la salida de Pokémon GO. Ha pasado a mejor vida así como le pasan a muchas otras baterías. Esta era una batería de 10,000 mAh con dos puertos USB, pero la siguiente batería que reemplazara a nuestra vieja Power Bank tenía que ser mucho mejor. Así que esta vez, como su nombre lo dice, la Power Core 20,100 cuenta con nada más y nada menos que 20,100 mAh. Y en este vídeo vamos a averiguar si realmente cumple con lo que promete. Dice que nos ofrece hasta 15 horas extra de juego, que está optimizada para Nintendo Switch y que también cuenta con dos puertos de carga. Esta batería es de la marca Anker y por supuesto está licenciada por Nintendo. Yo creo que eso es parte de lo que estamos pagando en el precio y por tener al buen Mario Bros. en portada. Esta cuenta con un puerto USB tipo A y un puerto USB tipo C. Y les muestro la parte trasera por si tienen dudas de las especificaciones técnicas. Una vez visto esto, vamos a desprender el adhesivo que tenemos en la parte inferior, jalando esta pestaña. Ahí está. Nos deshacemos de estas pestañas y ya alcanzamos a ver la funda. Vamos a intentar deslizar todo el contenido afuera. Sacamos estos cables y la funda y yo creo que si no volteamos esto se va a caer todo. Así que le damos la vuelta. Viene en esta presentación de color rojo. Levantamos esto de aquí y desprendemos esto que es una cubierta plástica transparente que está un poco adherida. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y aquí nos encontramos el diseño que aquí nos alcanza a ver muy bien, pero vean nada más esto. Cómo aparece el logo de Nintendo Switch que ahí no quiere enfocar la cámara. Ahí lo tenemos. Además de tener el logo de la marca, tiene el logo de Nintendo Switch, lo cual me encanta, ya que saben que a nosotros nos encanta tener todo gamer. Y bueno, hacemos esto a un ladito y vemos paso a paso qué es lo que contiene. Tenemos, por supuesto, la fundita para la batería, que es como una superficie de gamusa, que creo que nos va a ayudar bastante para transportarla sin que se maltrate. El logotipo de Anker viene como en unas letras plateadas que se ve bastante cool. Tenemos, por supuesto, el manual de usuario que es importante darle una leída para que no vayamos a explotar la batería, que no vayamos a causar algún accidente. E información de la garantía. Ahora sí, pasamos a la protagonista del video y vamos a compararla en tamaño con la anterior Powerbank para ver que definitivamente como tenemos mayor capacidad, pues tiene que tener mayor tamaño. Es ligeramente más ancha que la Powerbank anterior de Adata y definitivamente algo más alta que la anterior, pero siento que es un poco más delgada, ¿no? Parece que están al mismo grosor, lo cual me alegra bastante. Uno pensaría que por tener el doble de capacidad, pues sería el doble de grande, pero solamente aumenta quizá un 15, un 20% de tamaño. Entonces, en cuanto a diseño, me está agradando bastante. Tenemos aquí cuatro luces que nos indican el estado de la batería. Cada luz, me imagino, corresponde a un 25% de batería. Así se ve la parte inferior, Powercore 20100. Así se ve por el lateral. Le damos la vuelta. Es un diseño bastante sobrio, bastante elegante. Tenemos aquí un botón que me imagino nos va a servir para encender la batería. Y la parte más interesante de la misma se encuentra por acá, que como les comentaba, tenemos el puerto tipo A y el puerto tipo C. Ahora pasamos... Me gusta su peso. No se siente excesivamente pesada como otras de marcas distintas que he probado. Y ahora, por último, vamos a ver el cable con el que viene acompañada. Y se trata de un cable USB-C a USB-C. Estoy seguro de que estarán muy de acuerdo conmigo en que ya todos los cables deberían ser así, en que no importa el lado en el que lo conectes, va a funcionar y ya no estás preocupado de que vayas a dañar el conector. Yo siento que este es el cable definitivo. Y pues vamos a hacer la prueba con algunos aparatos. Aquí tengo la Nintendo Switch Lite. Tengo también la Nintendo Switch normal. Y por supuesto, un celular que tiene entrada tipo C. Así que vamos a ir probando uno a uno para ver con qué dispositivos es compatible y si realmente está buena su velocidad de carga. Pero bueno, vamos a empezar viendo si esta cosa tiene batería. Presionamos el botón. Al parecer está muerta. Así que la vamos a cargar un poco para poderla probar. Y bien, ya hemos podido cargar un poco la powerbank. Estaba totalmente muerta, pero ya nos indica ahí tres rayitas. Y ya podemos empezar a probar con el cable incluido. Y lo primero que me gustaría probar es con el celular. Vamos a ver si detecta carga normal o carga rápida. Ahí está. Ha detectado carga rápida. Excelente. Eso es una excelente noticia para todos aquellos que tengan celular con carga rápida. Ahí nos dice que tenemos 86% de batería y 27 minutos para completar la carga. Según la información de la caja, este puerto, el USB-C, es inteligente y va a entregar el máximo de energía que acepte tu dispositivo. Vamos a probar ahora con la Nintendo Switch normal. Ahí está conectado. E inmediatamente detecta la carga. Ahí tenemos 61% de batería. Y antes de probar el tiempo de carga, me gustaría probar también en la Switch Lite, que esta sí está totalmente muerta, no tiene nada de batería. Vamos a ver qué tal la revive nuestra powerbank. Como pueden ver, no sale inmediatamente el símbolo y acá se encendieron las luces. Vamos a ver si la podemos encender. Ahí está, sale el logo de Nintendo. No, al parecer sí necesita cargarse un poquito más para permitirnos encenderla. Vamos a dejarla reposar unos minutitos e intentamos encenderla de nuevo. Y bien, he puesto un cronómetro aquí al lado para ver cuánto es que ha cargado durante los primeros 10 minutos. Y nos aparece que ha cargado 8%. Tras 10 minutos de carga, 8%. Ya había intentado cargar ambas Switch con otras powerbank y la verdad es que la carga era bastante lenta. Al parecer esta sí va un poquito más rápida. Ahí ya ha pasado al 9%. Así que ahora vamos a probar la velocidad de carga con la Switch normal. Y vemos que esta tiene 61%. Vamos a conectarla e iniciamos nuestro cronómetro. Ya han pasado otros 10 minutos y vamos a ver qué tanto cargó la Switch normal. 69%. Ha cargado 8% también de la batería, al igual que la Switch Lite. Se me hace un poquito extraño ya que la Switch normal tiene un poco más de batería, pero al menos sabemos que el rendimiento es bastante similar entre ambas. Según el fabricante, esta batería portátil es capaz de cargar la Switch normal hasta dos veces. Entonces con esta powerbank podremos cargar nuestras Nintendo Switch a muy buena velocidad y sobre todo para los que tengan celulares con carga rápida van a poderse beneficiar también de esta velocidad. Actualmente no la encontré disponible en Amazon, pero les dejo el link de Mercado Libre en el que yo la encontré y se las recomiendo ya que tiene un diseño bastante bonito y al parecer está cumpliendo con las funciones que promete. Espero que este video te haya sido de utilidad y si fue así te invito a suscribirte para que no te pierdas de nuevos videos. Puedes seguir la conversación en nuestro grupo de Facebook que dejo en la descripción. Yo soy Folly y nos vemos en el próximo video.